¡Eso! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die River. Vale, aquí arriba vamos a poner las granadas que no tenemos esa opción de colocar. Así, más o menos. Aquí ya se han hecho 40. Claro, es que dividido, todo va muchísimo más rápido y se nota a tope. 81 granadas llevamos encima ahora mismo. Enséñale quién mata. El otro día vimos que el boot plank no se puede vender, ¿verdad? Que estaría muy bien, pero que en realidad no se puede. Boot plank, esto lo tengo yo en mi inventario. Nada, no hay precio de venta que va. No hay, de latón normal tampoco hay precio de venta. Esto, a ver, vamos a echar un ojo latón. Vete haciendo. Esto también, ¿por qué no? Este no. Este sí. Y esto, 17, vamos a hacer 10, ¿no? Nos quedamos 7 para por si acaso tenemos que hacer algún reaper kit, que nos lo piden a veces. La madera, ¿no? Limestones también vete haciendo. Y plomito, a ver qué tenemos por aquí para el plomo. Este de aquí. Vale, ya estaría, porque no tengo más kewe, así que se acabó. Perfect. Mezclado de hormigón, jamás. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es muchísimo. Es muchísimo tiempo. Vamos a sacar... hostia. ¿Eres un tipo normal o vienes con horda? Viene con horda, tío. Viene con una puta horda entera de bichos de estos que quieren gastarme la munición, ¿no? Bueno, yo me voy a meter aquí dentro, que los vendedores me ayuden. Esta es la prehorda, ¿no? Me imagino. Algunos trofeos de bronce valen. ¿A qué te refieres? No sé cuáles son los trofeos de bronce del kewe, tío. Es el último, ¿no? Recetas. Latón. Bueno, ya, para precio de venta, ¿no? Pero me renta más tener el latón, tío. La verdad es que me renta más tener el latón. En este caso, latón for the win. Bueno, vamos a ir entrando, gente. Ahí está. ¡Mira un skater! Pero claro, es el bosque quemado. No sabe el bosque. No tiene sentido. Vamos a ir recogiendo a los zombies, tío, que no chillen. ¡Vamos! Les voy a poner una rampita, tío, para que suban fácilmente, yo creo. Y que suban de una, porque si no... Voy a dejar que pasen. Un poco. Que a los vendedores les sale gratis disparar. A mí no. Mira un loot. Receta de carburador. ¿A quién disparan? La verdad es que no te bajan las municiones. Exactamente. Por eso no quiero disparar, tío. Voy a esperar a que vengan. O si acaso les mato con la escopetilla y tal, que tengo un montón de municiones de escopeta. Y que me den la experiencia de... ¡Hostias! ¿Aví uno vivo? Sí, sí, este de aquí. No se le ve nada bien, porque me estoy muriendo. Nenajo, tío. Eres muy violento. No quiero saber nada de ti. Soy muy malo. La escopeta se va para todos lados cuando disparas, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Hostias, eh! ¡Uf! Se me va la olla, tío. No sé por qué, pero... Me ha dado ahí un pargalismo extremo. Me gusta acercarme para dispararle justo en la cara, pero al final no me sienta bien. Bueno, casi me muero, ¿eh? Me he quedado al límite, tío, por el fueguito y tal. Me la he liado. Luego me han puesto de todo, la verdad. Me ha roto un hueso. ¿Ocho minutos de hueso roto? ¿En serio? ¿Es posible? ¿Es posible que haya...? Es que está viniendo de todo, tío. ¿Por qué el juego me odia así, de esta manera? Mira. Hostia. ¿Ya has matado a los 150 eléctricos? Sí, pero ahora viene una horda de una chillona. Porque ¿para qué espera la horda si puede venir una horda todo el rato? Aquí hay otra chillona. Tiene pinta, ¿eh? Ah, no. Pensé que eras una chillona, tío. Mira, ¿eh? ¡Ja! ¡No te gires así, loca! Eso no vale. ¿Será la escopeta lo que ha llamado a la chillona? Puede ser. Que tenga ese poder la escopeta de... De llamar a todo el mundo, tío, de esta manera. Es que es probable, ¿no? Porque suena mucho, genera mucho ruido y calor. Y tiene pinta. Siendo un juego de zombies, ¿por qué no hay... Bomba nuclear o algo así de heavy? Hostia, molaría, ¿eh? Una nuke en plan fallout. Estaría guapísimo eso. A mí me encantaría. Bueno, vamos a ponernos en la arma reglamentaria. Yo creo que voy recogiendo ya a los vendedores. Para no llegar ahí fastidiado. Me ha cobrado una misión que no sé ni qué es. Ven conmigo. Aceptar. Misión superada. Apertura de rutas comerciales. Dirígete al vendedor. Perdona. Quita el silenciador. Aceptar. Ven conmigo. Aceptar. Ah, no puedo, ¿por qué? ¿Perdona? Vale, un vendedor menos, gente. Por lo que sea, ese vendedor no se quiere venir. ¡Hostia! Ah, que no tengo dinero. Vale, vale, vale. No lo había leído, tío. Menos mal. Me ha dado un poco la bicha. Es que son 250 pavos, ¿eh? No he podido recoger ninguno, evidentemente. Qué caros son, ¿eh? Qué caros son los cabrones. 95 granadas llevo encima, ¿eh? Esto también me lo voy a llevar, evidentemente. Son todas las municiones que tengo. Tenemos el nivel casi 40 del Witch Doctor. Está bien. Otras 13 granadas y ya son 108 granadas. Esto rompe luego. Que es que esto ya lo tiene todo. Es que tendría que quitarle una de estas para poder ponerle el silenciador y no quedarme sordo durante la horda. Pero no va a ser así. Falta pasta. El día a día, joder. Sí, sí, total, ¿eh? Dame esto. Esto también. Esto de qué va. Estos son los motores. Esto se queda como está. Y ya estaría, porque el plomo y tal. Mira, trofeos aquí para vender. Vale, ok. Suelta esto, ¿no? Suelta esto. Más cosas para vender aquí no hay nada en principio. Ya tengo todo lo que necesito. Vamos a dejar aquí era, ¿no? Sí, tenemos los remains. Las valillas. Un poquito de material. Esto lo tiras. Esto lo dejas aquí. La bebida. Y yo creo que en principio, gente, tengo todo lo que necesito para sobrevivir. Bueno, esto no lo voy a necesitar porque para la horda no necesito el rage capsule. Pero esto está muy bien porque podemos empezar directamente con máximo daño. Eso es muy bueno. Vale, voy a pillar toda la que pueda de pólvora. Y voy a hacerme las balas aquí arriba. Las que pueda, evidentemente. Y me dejen. Para poder tener balas para cuando acabe la horda. Porque si no voy a ir a cero. A perder a cero. Hazte estas. Y hazte estas. Mil y pico de balas. Muy bien. Vamos a hacer 500. Y 27 minutos, ¿no? 596. Cancela. Y yo creo que de esto no me voy a hacer más. No da tanto dinero como me gustaría. Tendría que estar haciendo todo el rato. Sin parar. Que bueno, a ver, tampoco está mal, ¿no? Quizás... Es que lo digo todo el rato que no. Pero claro, es que es dinero gratis. Es 27 minutos y tengo mil pavos, ¿sabes? No es mucho. 21 a 05. Vámonos. Esto es lo único que no tenía tanto como para poder reparar si lo necesito y tal. ¿130 cintas? Sí, llevo un montón de cintas, tío. Y las que me estoy haciendo aquí. Es que valen pasta, ¿eh? Las necesito para reparar, pero sobre todo las tengo para vender. Mira, allí quedó uno, tío. Se viene la horda, tío. Se viene la horda. Voy a subir por aquí, que ya que lo tengo lo aprovecho. Vamos a ir colocando vendedores. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. A ver si no se embichan, ¿no? Porque la otra vez sí que se embicharon un poco. No moló nada que hicieran eso. Y fue porque salté, tío. No sé por qué me puse a saltar entre ellos, porque en realidad tenía el hueco este perfecto para poder hacer todo lo que quisiera hacer. Pero bueno, yo salte. Tengo 11 vasos ahora que me estoy fijando de agua. No es mucha agua. Sobre todo por si me tiran los quemados y tal. Pero bueno. Son las nueve y media. Nunca he llegado tan pronto a la horda. Nunca he llegado tan pronto a la horda, ¿vale? Pero está bien. Uno, dos, tres. Y la protección. Esto realmente creo que no hace nada en mi inventario, pero bueno. Tú tienes una pipa, ¿no? Pues toma, para ti el silenciador. Sí, para ti. Ahí lo llevas. Disfruta de los vasos mientras puedas. Sí, sí, eh. Van a volar. Van a volar. Se van a acabar más pronto que tarde. Vale. En el dos, en el tres. Esto lo vamos a cambiar al uno. Y yo creo que en principio lo tengo todo, ¿eh? Lo tengo todo. Afinando la puntería, doctor. Sí, sí. A ver si hay suerte y matamos mucho. La cosa es que creo que durante la horda no podemos subir mucho el nivel del personaje. Bueno, creo que sí. Que de hecho el nivel del personaje es lo único que se puede subir. El personaje y de las armas, claro. Entonces puede que me gaste las balas, tío. Porque ahora que me estoy haciendo bastantes en casa, que me estoy haciendo unas mil, sí gaste balas. Ravage. Empieza. Día de la noche. Día 35. Viene la horda. Vamos a ello. El coche lo he dejado muy cerca, ¿eh? Eso ha sido un poco... Bueno, no, lo he dejado en la montaña. Ah, vale, vale. Mira, aquí vienen, aquí vienen, tío. Vienen otra vez por el oeste. O sea, por el sur, perdón. Pero el oeste está ahí abajo. Fíjate, toda la montaña arriba, ¿eh? No pasa nada, no llega. Míralos. Les gustaría que no lleguen. Esto realmente, yo puedo tirar el... A ver, es por con el dos. Lo puedo tirar aquí al lado y les va a quemar igual, ¿no? Tío, no me jodas. Cómo se ha chocado el... 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 Mordop aquí, que no hay nada. Ahora sí. Tíralo ahí. Vale, ahora sí. Vale, les quema igual, perfecto. Mira, también queman los vendedores. No mola nada esto, ¿eh? Tía, Greta, te mueres, ¿eh? Todas las colecciones. Cochillas. Está medio complicado, ¿eh? Bueno, 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 esta gente. Vamos a instalar a las roditas. Molan. Ahí estaría. Claro, esto realmente la colisión va a ser... Correnda. Cuidado, ¿eh? Ha entrado y todo. Estoy flipando. Yo me lo esperaba. Bueno, granadas va a ser la horda de las granadas, ¿eh? Tenemos quinto y pico granadas para gastar aquí a lo loco. Los cócteles los carga el diablo. Sí, sí, desde luego, chaval. Desde luego. Tienen... Tienen un precio muy alto a pagar por... Por no acertar en el hit del... Del bloque. A ver. Muere. Y ahí viene un corto, ¿eh? Vale. Ha subido Natural Selección. Esto no sé si es bueno o malo. ¡Uy! ¡Uy! Casi me cayó, ¿eh? No sé si lo había notado, pero casi me cayó. Está muy cerquita. ¡Esos! Esas cabecitas. Pío, cinco de vida se ha quedado y nos morían. Mira, mira, mira cómo la han guardado, ¿eh? Claro que sí. Bien calentita. Vale. Estoy viendo que los zombies ya no se quedan tanto a pegarle ni a estas zonas ni tampoco... Bueno, arriba no han llegado muchos. Han llegado un par de ellos solamente. Pero bueno, que no le peguen a los bloques de abajo, ¿no? Lo que es el acero ha funcionado bastante bien. Mira, bueno, bueno. Tenía que hablar, tío. Tenía que hablar para que aparecesen todos para pegarle allá abajo. ¡Uy! ¡Mira, mira, 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 mira! Bueno, bueno, bueno. A todas las cabezas. Ahora que tenemos el Rampage hay que aprovecharlo, ¿eh? Esto es un montón de nivel del personaje. Mira, ya viene un buidre. ¿Eres Leonardo o no eres Leonardo? Adiós. No sé si los vendedores matan a los buidres, tío. Me imagino que sí, ¿no? Que igual que a cualquier otro NPC. Ese, Jonah. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Muy buenas. Oye, gracias por el fall, tío, ¿eh? No, nos enfademos, ¿eh? Llevo matado a los 11. ¡Hostia! ¿Toda esta peníscola? No te veo. One page. Hemos matado 23. Hemos subido 10 puntos del personaje. No está nada mal, la verdad. Es muy buena marca. Sube bastante rápido ahora que lo pienso. Noche de horda, totalmente, ¿eh? Está muy fuerte, además. Bueno, no están parando de venir nada de nada. Yo creo que están los vendedores. Si no, esto... Tías, aquí hay una granada ya, ¿eh? Esta gente está muy nerviosa y tiene ganas de hacerme mucho daño. Soy yo o la electricidad no suena, no funciona o no llegan. Se han puesto a pegar los bloques ahí, no es muy bien el motivo. Yo creo que los zombies han decidido que entrar en el pasillo no es ninguna buena idea y no lo están haciendo por eso. Porque saben que no renta y dicen, pues le pegamos a las columnas. Que este tío es muy mala gente. Nos ha hecho ahí un embudo de muerte y destrucción. A ver, soltamos granada por aquí. Quizá, pues, lo he robado también. Bueno, no, pero lo he robado tampoco. Aquí en el medio. Aquí, bueno, más o menos. ¿Cómo vamos ya? El 49%. Muy bien. Nada, arriba es que no hay nadie. Mira, mira. Ha entrado una, pero es que no le rentan nada, tío. Hoy, a pesar de que no va bien, porque no va bien, evidentemente, estoy un poco más contento con el rendimiento de los juegos. La verdad. Porque ir bien no va a ir bien. Eso lo sabemos todos. En la realidad. Pero es que, claro, cuenta la cantidad de... de luces que hay aquí metidas. Y es una de las peores cosas que lleva el 7-Date. Se está yendo bien, ¿eh? Bueno, esto hay que repararlo. Tengo tres intentos para reparar. Modificar, no. Eh, reparar. ¿Se me ha acabado el Rampage? No, no. Tengo 38 de Rampage. No sé si va subiendo con la cantidad de muertes, pero desde luego vamos muy a fuego con el daño. ¡Eh! ¡Eh! Loco. Que me la leías. Hostia, ¿otra más? ¿Cuántos son? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver esta granada. No sé si me la entiendo. Todos y cada uno de vosotros. Mira, como que ha abierto el hueco matando zombies y los demás han decidido entrar también. Y eso. No había uno en la columna aquí pegándole, ¿no? No es que ha abierto el hueco, tío. Y entonces deciden pasar. Se bloquean unos a otros, parece ser. Hostia, el Billy este. ¿Cuánta vida tiene? 1.400 de vidas. Todas a la cara, claro que sí. Billy, loco. Vamos a tener que recoger aquí lo que no está escrito. Voy a meterme un pastillaco. Ahí estaría. Y ahora vamos a, no sé, a beberme uno de estos, por ejemplo. ¡Y voló! ¡Jeje! A mí me encanta, tío. Los vendedores son la clave. Las hordas son para subir nivel, ¿eh? Está claro. Estamos subiendo ya al 54%, ¿eh? En un nivel ya bastante alto, que es el nivel 6. Ahí estaría. Estaba oyendo el rifle, tío, sin disparar. Otro zombie corpulente. Se me pedí con muertes y hace ejércitos. Los buitres... ¿Sabéis lo que tengo que hacer para los buitres? Tengo que poner un bloque aquí, igual que los de las rejas, pero ponerlo aquí, para que los buitres no puedan entrar tan fácilmente. Y yo sé que pueda pasar y salir. Tengo que aprovechar la... Pues ya tengo. Quiero aprovechar la granada. No de tener... No tengo que hacerlo. Porque mejor con el rifle. Eso ha quedado un poco mal. Vale, pero ha funcionado. No es que si las tiro tan fuertes... Se van a... Se van a caer. No gastes balas. Metele un bombazo de una. ¿Sabes qué pasa? Que es que solo con las balas puedo subir el nivel del personaje. Por eso estoy gastando balas, tío. Es una de las pocas veces que vamos a encontrar tanto zombie junto para subir mucho de nivel. Si te fijas abajo en la barra de Witch Doctor, vamos al 57% ya prácticamente. Y... Mira, 57 con 24. Y es por eso que estoy gastando balas prácticamente. Cuando lleguemos a casa después de la horda va a haber unas mil. O sea que no te preocupes que no estamos gastando tanto. Vamos. Pero la tío va a ir. 66 de Rampage, eh. Vamos, fuertes. Se ha quedado pillado este, eh. Se ha quedado pillado. La IA no... No le da... No le da pa' más. Bueno, vamos a tirar las granadas un ratito. Es la una y media. Es bastante pronto todavía. Y no quiero yo quedarme ya sin mis dos mil balas que me he traído para la horda. Esto es una pena, pero bueno, no podemos tirar a través de estas rejas molotov. Vamos a morir seguro. ¿Qué malo? ¿Qué ha pasado, tío? Se ha quedado envichado el sonido, ¿no? De la electricidad. Voy a mirar por el otro lado por si acaso. Sí, sí. Se ha quedado envichado, tío. ¿Os sois vosotros los que sonáis? Incluso no me ha caído la granada. Se ha parado, ¿no? Se ha parado, ¿no? Vamos como... Hay menos. Voy a hacer... No. Ahora. Voy a cortarlo un segundo. No, no, no ha funcionado. Oye, hay pocos buitres, no hay policías... ¿En qué game stage estamos? A ver. El jugador es en la etapa del juego 88, claro. No hay demoledores tampoco, ¿no? Porque estamos en la... Hasta el 150 se supone que no hay ninguno. ¿Cómo le están pegando a los cabrones? Tomar otra. Ahí hay algo. Justo ahí hay algo que a los zombies les impide avanzar con normalidad. No sé qué es. Si es el suelo o qué coño es. Pero ahí hay algo, tío. Y los hijos de puta, si os fijáis, mirad dónde están colados los dos zombies. Están horadando por debajo para tirar la columna de una. A ver, que no se va a caer nada, ¿vale? Porque van a quitar esta columna y me la pela. Porque todo esto va a aguantar de sobra. Pero bueno, ellos están ahí a tope con esa columna por lo que sea. Uy, se me han arrebatado. Pero bueno, está desarrollándose la horda en la puerta. Básicamente en la puerta, tío. Es raro. Normalmente siempre se quedan ahí dentro del pasillo, ¿no? Que es donde pillamos tantos... tantos botines es la última vez. Y luego por estas zonas de alrededor. Pero... Lo próximo, unos buenos cimientos. Eh, lo he pensado, tío. Lo he pensado hacer todo... todo de hormigón de base, pero... nada perezota. Tío. No le da No le doy ni nada más Voy a intentarlo Voy a poner un bloquecito hacia afuera De reja Yo esto, a ver, no, una cosa Colócalo No me caigo, ¿no? Es raro, pero no me caigo Vale Quería poner algún bloque para poder Tirar molotov y tal Pero no sé yo si va a funcionar eso Voy a poner esto, por ejemplo Espero no caerme y nada de eso, claro Ahí mismo Ahí uno Y ya estaría A ver, que estoy viendo que está muy calentito por aquí, ¿eh? ¿Quién está aquí? Un grande Es que los vendedores, tío Es que... Son el dolor, ¿eh? Son el dolor de los zombies Hay un poquito de calor Y es que tengo que alejarme mucho, tío Para poder tirarlo aquí dentro Pero bueno, por lo menos ahí sí que le está cayendo algo de fuego Tío, es que los tengo y no los puedo utilizar Porque como se... Hacen las colisiones raras Uy, no Encima del bloque, ¿no? Que ya sabemos cómo puede terminar eso Y bueno, yo no quiero No sé vosotros, pero yo desde luego Me quiero librar todo lo posible Sí, si vienen demoledores Esta base me la tiran instantáneamente Porque es verdad que el suelo de arcilla No va a aguantar Ni al primer demoledor siquiera ¿Están llegando arriba? No Mira, mira Es que es grandote el pavo, ¿eh? Tres y media Y parece que se anima la cosa un poco, ¿no? No mucho Pero un poquito así A ver Un zombie tóxico molestando ahí debajo del cimiento Hay que poner el bloque Se ha ido ahí bastante rápido El perro está súper perdido, ¿eh? Y este igual, tío Mira Este bow Un bow salvaje caminando normal Que no sabe ni a dónde ir, tío Está topillado el bow este ¿Qué te pasa, tío? La ha reventado Mira, mira, mira Un segundo Nada Ni un segundo Qué bueno Es que no llegan, tío No llegan Las hordas estas sin vendedores Son la muerte, ¿eh? Claro, de los vendedores Es la clave, realmente Todos sabemos que aquí Sin un vendedor Estaría muy complicado Tendríamos que hacernos Diez mil balas A lo mejor Diez mil balas y dos rifles Para ir bajando las hordas Y muchísimas granadas también Porque si no sería Hiper, completamente inviable ¿Eh? Por la cantidad que son Y los duros que son también Luego con el rampage Moriría mucho más fácilmente Tiraríamos todo por cabezas Y ya estaría cero No hay diferencia Gente Lo tenemos, ¿eh? Nos hemos pasado la horda De la forma más sencilla Que podíamos esperar O sea, muy, muy fácil La verdad es que la base Yo creo que está bastante bien pensada Soy sincero Porque esto Esto es un mata-zombis Esto es un mata-zombis Pensado evidentemente Para los vendedores Esto es un mata-zombis Vienen todo recto Y solo mueren Vámonos para abajo ¿Dónde está el perrillo? No lo veo Pero no lo veo A ver si recuperamos un poco de FPS Es que esto también estaría muy interesante Uf No veo nada Este sentido Me hemos matado mucho, ¿eh? Mira, mira, mira Esto está volandero, ¿eh? Es que al perro lo oigo, tío Pero no sé dónde está Ah, ya sé lo que ha pasado Estos están aquí debajo, ¿eh? Voy a hacer una cosa, gente Voy a hacer una cosa Voy a... Hacerme un CM No, un D Uy, mira, mira, mira Lo que hay aquí Uf Voy a hacerme un DM Y voy a ponerme un... Modo vuelo y sin colisión Para ver dónde están Ah, ¿no puedo meterme abajo del suelo? Ah, pues con la C Mira Mira Mira, mira lo que hay aquí, tío ¡Ja, ja! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ja, ja! ¡Guau, chaval! ¡Guau! Modo vuelo sin colisión ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! A ver, quítate el DM Vamos a matar a mucha gente ¡Ja, ja, ja! Hay que hacer cimientos, ¿eh? Han entrado por... No sé por dónde han entrado, la verdad Porque por aquí no caben Pero ahí están ¡Ja, ja, ja! Estaban todos aquí, tío Ir, ir viniendo, ir viniendo De uno en uno, por favor No se agolpen ¡Ja, ja, ja! Me voy a reír hasta que me tiren la base Luego ya me va a hacer cero gracia Pero mientras... Y le vi que me lo he pasado Otra granadita, yo creo, ¿no? Se lo está pidiendo sube A ver Lo que no entiendo muy bien Es cómo han entrado, la verdad Ahora voy a explorar el interior Pero no lo tengo nada claro Porque realmente Creo que no deberían haber podido entrar O sea, esto ha habido un spawn raro Que al soldado se lo está pasando mal, ¿eh? Me da hasta pena, macho ¿Qué decía yo? Se ha buggeado el sonido Sí Los cojones se ha buggeado el sonido Estaba todo esto petado de zombies, chaval Mira por dónde Ya te han hecho la excavación para el lucimiento Sí, sí, ¿eh? O sea, que estos eran los que matamos El otro día con el kill all Estaban aquí abajo, tío Solo quedas tú, ¿no? Creo Vale No, queda otra, ¿eh? Mírala Menos mal que se ha muerto rápido Porque esta era peligrosa, ¿eh? Tenemos nitrato Es que no... Han spawneado dentro, ¿eh? Uy Han spawneado dentro Aquí... No han podido entrar Darles cuenta que este hueco es el que hemos abierto nosotros para poder... Para poder tirar las granadas, ¿no? O sea, que no... Esto no... No, no Han spawneado dentro O sea, han hecho un túnel desde la China Que también puede ser Cuidado, ¿eh? Espérate Que... ¡Hala! ¡Qué zapadores! ¡Qué zapadores, chaval! Es que vienen de aquí, ¿eh? Mira, 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 mira Vienen de aquí, tío ¡Qué guapo esto! ¡Hostias! Eh, que vienen... Vienen de aquí A ver dónde está esta mierda de sitio ¡Flipa! Este Alex, ¿qué tal, tío? Mira la que me han liado los zombies O sea, no me han tirado la base Pero han entrado por esta zona Y han ido excavando Toda la... La arcilla y la piedra, realmente Porque aquí han roto piedra Y han venido excavando todo esto Viniendo a rastras Hasta debajo de la base, tío Para tirarla entera Mola Son muy hijos de puta, ¿eh? Es como sentía Sí que tenía entrada, ¿eh? Aquí está la musiquilla Y la música esta La de la horda, tío La de la horda Lo que pasa es que hay varias canciones Y no... Creo que no las he escuchado todas Entonces me lo encuentro igual que tú Pero ya la he quitado Me gusta solo para la horda Mira, un tesorito Bien Bien, dinerillo Uy, me he dejado un loot aquí abajo Dinerillo Bueno, posible dinerillo, ¿no? En principio debería darnos pasta Pero ya veremos A ver Dame esto Bueno, pues hay que ponerle cimientos a esto Si no me lo van a tirar entero No, no No iban a por mí Es cierto Iban directos a por la base Sí, sí, sí Todo eso evidentemente Lo tenemos que rellenar ahora Vamos a tener que ponerle ahí ¿Cómo se dice? Pues suciedad ¿No? Para poder rellenar la base Pero está peligroso Otro tesoro ¿Sabéis lo que estoy notando ahora mismo? Que he pillado casi todas las bolsas Si no todas las bolsas Y solo ahora estoy sobresforzado O sea, puedo con muchísima cantidad de cosas Me gusta O me han dado todos lo mismo Que eso también podría ser Bien No parece que haya muchos más botines Quizá uno por aquí Ah, mira Un par de ellos hay al lado de la columnita Me han matado, tío Te mato yo Bueno, vamos a ver qué nos ha tocado Gente, tenemos esto para leer Leer De Rafael Ok Mapa del tesoro Leer De Estefan Muchas gracias, Estefan Y ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Un par de recetillas Que tenemos todas No nos sale lo que queremos, eh Venga, mira Esta no la tenemos Pero bueno, está bien No la podemos leer Y está bien Es una buena Mejora Y ya estaría, ¿no? Luego un montón de cosillas para vender Que van a ser todas estas Quizá esto me lo guarde para hacerme Herramientas que necesito para el vendedor Aunque se lo puedo comprar Creo que las herramientas Las puedo comprar A Gertrudis O como se llame Se te ha ido la siesta de las manos Sí, sí Porque tiene las gafas de ver esta habilidad A ver cómo se sostiene la base Pues creo que encima no las tengo Pero es verdad que lo podría mirar, eh Pero vamos Tiene que haber un solo bloque Del niño Jesús Sujetando toda la base A ver Ven conmigo A aceptar Vale Vamos a coger carro Y nos vamos a A casita, gente Que lo rellene de bloques de hormigón Pues también A tope de hormigón Claro que sí A ver A ver Soltar Eso es Todavía estoy irregular Así que el dormir es lo único bueno Hostia, macho Cuando uno está malo Está jodido Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Lo pongo de cara a la pared No, no, no Take your time It's fine I don't mind it when the zombie comes to choose on my asshole Vale, tío Me da igual La verdad No te voy a engañar Me la sudo súper fuerte Vale Eh, bueno Esto estaría en hogar Perdón, aquí Mesa Mesa, 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 mesa Vale Vamos a dejar aquí Y los martillos, ¿no? Que le he dicho que lo quería para las herramientas Esto tampoco La pala sí Esto fuera Aquí vamos Bueno, el dinero todavía no Esto realmente vale algo Lo podemos guardar Esto no valdrá nada Pero aún así lo he guardado Y bajas esto de aquí Uno menos ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes sed? Mándase ahí, pochillo de agua Hostia Tampoco tengo la hoguera, ¿eh? Todo esto ha volado, macho Voy a tener que mover cositas a la parte de arriba Para craftear, ¿eh? Porque es verdad que me gusta mucho tenerlo aquí Pero lo de los vendedores y tal Es un peligro Y este me ha reventado ya la parrilla Y me ha reventado la olla Más si tenía algo haciéndose También ha muerto No mola Hostia Otra vez Ya, tío Nadie quiere estar malo Ni un fin de semana ni nunca Pero bueno Un fin de semana mucho peor, quizás Dios Tom y cara, ¿eh? Es el segundo que viene hoy, tío Están muy enfadados los zombies de Seven Days Por lo que sea Este al menos no corre Si corre Bueno, es que si corre el pavo este estamos muertos Básicamente Bueno, 1.100 pavos Y un café Y luego un montón de tinta azul Que eso también nos viene ahí Para los blueprints ¿Y tus cultivos cómo van? Pues no lo he vuelto a mirar, tío Porque me dan tan poco que... Es que ni lo he vuelto a mirar Vale, soltamos Voy a sacar esto... Vamos a ver cómo era Modificar con la A Fuera Tío Y esto no tiene nada, ¿no? Romper, romper, romper Vale Depende de las mierdas Vamos a llamarlo tintes a esto Tintes Vale Vamos a dejar esto en materiales Correcto Ahí está Bueno, y la pasta, ¿no? También la dejamos aquí Y ya estaría Vamos a comer un poco Vamos a seguir bebiendo No has comido Un par de tragos quizás Ahí estaría bien Y una de estas Recupérate y punto El resto es secundario Al lado de lo del agua No había una caja Sí, tío Aquí había una caja Aquí había una mesa Y aquí había una hoguera Todo eso ha volado Voy a ir por abajo O sea, sí, por aquí Todo eso ha volado Algún vendedor la dispara Un escopetazo Y ya está Mira, tenemos todos los aloe veras Para recoger incluidos estos Pues venga, vamos a por ello Nos viene bien Porque tenemos que hacer vendas Y tal No vamos a poder hacer muchas Pero bueno Es que todavía No sé si es porque No es suficientemente jardinería Pero no me dan mucho, tío Que me dan uno por cada planta Y es muy poco Dieciocho en total, eh Es muy, muy, muy poco Ah, es verdad Esto no funciona Porque no están Los paneles solares activos Aquí hay una cajita, tío Menos mal que por lo menos La de los medicamentos no es Bueno Habría que hacerse una crema Crema de aloe Voy a hacer seis cremas de aloe Fijaros lo poco que es, eh Para todo lo que hay que esperar Por ese cultivo Es muy, muy poco, tío Supongo que es que no tengo La habilidad de subida Ni nada de eso Bueno Ahí, botajillo Ya, otra vez la sed, tío A tope, eh Fogata Jugar Dame Una olla Y luego parrilla ya no tengo, eh El otro día me encontré una parrilla Y dije, no, no me hace falta Pues mira ahora Si te hace falta o no Me lo dices o me lo cuentas A ver Píllate unas maderillas O sea Te lo pones aquí Eso es Agua hervida Hacemos 66 No, 30 Fabricar Y que vayan haciéndose ahí Unas cuantas Luego parrilla me has dicho Que no tengo en ningún lado Verdad Pues acaso voy a mirarlo No Ordenalo un poco Que veamos a menos los cadáveres Vale Ah mira hay un cadáver aquí Que no debería estar aquí Esto va aquí dentro Vale Vamos a dejar en Las herramientas Esto A ti Te vamos a dar el silenciador El tarro lo vamos a dejar aquí guardado Que bueno Esto tampoco lo han reventado Suerte la mía Que esto no No lo han tocado prácticamente Mejor Ya es la caja Sé que es la caja donde he mirado Esto es para lo que queréis Mirarlo de la estabilidad El motor está un poco de parrilla Ni en mods Ni nada La única zona donde podría haber parrilla En otro sitio Es la otra hoguera Aquí Vaya Casi Tengo que mover Aquí Pero no hay parrilla Tío No hay parrilla Bueno Una putada La verdad 300 Y 400 Falta todavía 165 Para hacerse Vamos a ver lo de la estabilidad A ver cómo ha quedado la base Después de ese pedazo de hueco gigante Que me han hecho los zombizapadores Vale Te calza las gafas Y ponemos La estabilidad Uy Fíjate esto Fíjate esto Cómo está Chaval Está pendiente de un hilo Porque Claro Está sujeto Único y exclusivamente Por arena Básicamente Por arcilla ¿Dónde vas? Y ahí no es O sea Cómo corre No solo corre Sino que son un montón ¿No? ¿Solo tres? No, no, no Por allí hay más Está viniendo una horda entera Vestir Bueno, realmente Esas gafas no me interesan mucho La gallina no abundan Llevas con la misión De Renovir 3 un tiempo Llevo todo el juego Con la misión De las tres gallinas Todo el tiempo O sea De hecho Debería quitarla Porque me está molestando muchísimo Verla ahí puesta Voy a irme a la de A esta que está más cerca Y nos vamos a hacer Los dos tesoros ahora mismo Vale Aquí voy a dejar Las gafas en El equipo Esto lo voy a tirar Dejamos guardado El acero Los deletean Es que los deletean Siempre llegan Fíjate Todos los que son Vamos a por ellos Y si no van a estar molestando Todo el rato Sobre todo por el sonidito Es lo que más molesta Realmente de todos ellos Hostia No sé si necesito Los remains De estos zombies Pero si me los llevo No poco pierdo nada Lo dejo de guardar en la caja Y si me lo piden En algún momento Pues ya los tengo Además son zombies Como especiales ¿No? Realmente estos zombies Son raros De ver Mira, mira A ver quién corre más Corre más el seguro Sí Corre más Dios Es por el suelo No sé correr por el bosque Necesito otras zapatillas Y no es problema Hay zapatillas Hay zapatillas para correr más rápido Bueno, por lo menos para tener más resistencia No sé si es más rápido Vale, pues ya estarían todos muertos Vale, pues ya estarían todos muertos supongo Al menos eso espero Vamos a dejar lo que hemos pillado de los zombies Que es básicamente carne podrida y los remains Y nos vamos a por el tesorito A por los tesoritos Dos tesoritos Que nos pueden dar hasta 8.000 pavos cada uno Está muy bien Hostia, cómo va a dar de esto, ¿no? Y quiero todo ese dinero La verdad Tengo 21.000 pavos encima Los dejo aquí Suéltalo todo Ahí estaría Me llevo esto Recargadito 2.000 de gasolina solamente Quizá me lleve un poco más A ver si se ha hecho Porque me imagino que esto ya se ha hecho, ¿no? Lo que es el... Sí ¿Cuántos son 102? 2.600 pavos, ¿eh? 30 de gasolina Y 10.000 Eso ya suena mejor Vale Pues let's go Está lejillo es el tesoro ¿Has pillado balas? Tengo mil balas en el inventario Voy bien de balas No he pillado ninguna bala Están todas en las mesas puestas todavía No he pensado mucho en si era buena idea venir por aquí o no He dicho Está ahí enfrente Te tiro recto Punto Y no ha sido buena idea 200 metros todavía, ¿no? Vale A ver Vale Si a través de la carretera hubiéramos llegado mucho antes Quizás Puede ser, ¿eh? Vamos a ello Os imagináis que está en medio del río Es lo único que me faltaría Que me hicieran cavar debajo del agua Vale Dejamos así Alumbrado Vamos a bajar esto aquí Barrenilla Y bueno Cuando venga el zombie Que avísme Vamos a hacerlo de siempre, gente Cavamos por la parte de arriba rápidamente Hasta que el hueco sea tan pequeñito como para saber que está justo ahí Y ya empezamos a profundizar ¿Hacia dónde se va cerrando? Por aquí, ¿no? Más o menos Vale Ahora ya sí que podríamos ir hacia abajo Un tier más Ah, se está pegando con alguien Ok Creo que es un saqueador Un bandido Algo así Yo creo que esto El tesoro no está en ningún lado Y solo cuando empiezas a buscarlo Viendo por dónde vas Mira el bandido Ese bandido Ese bandido ¿Cuánto traes? 31 pavos y un cuchillo de caza Bueno, no está Hostia Voy a recargar Que lleve 16 balas Es poco Vale De puta madre Oh Mateo Uno, dos, tres Cinco Hostia Es un montón, eh Esto es un montón, tío Es que es Hostia Nos vamos de caza, eh Nos vamos de caza Por aquí nada Son balas Es verdad que gastamos muchas balas Para matar a un oso Pero bueno Un secuaz a lo mejor Nos vendría Oye, tío ¿Dónde está esta mierda? Voy a empezar a sacar La herramienta de destruir, eh Más que de abrir Aquí está Aquí está A ver Ahí está Esto ya me ha costado, eh Misión en la nieve Para aporosos Tres, dos, dos, uno Sí, sí, eh Uf No había nada bueno, tío Aquí A ver Tengo para vender y tal Porque esto lo voy a vender Pero no vale mucho dinero La verdad Quizá lo que más vale Son estos Yo me esperaba algo como Seis mil pavos, eh Ha sido un poco decepcionante Esta mierda Vámonos A ver A ver Tesoro Tesoro Ahí está Tesoro Enfrente Ok Vamos a mirar un poco el mapa Para saber por dónde ir Sí, por la carretera Es la mejor opción Sí, sí Ahora vamos a pillar el tesoro Y quizá la nieve a porosos Me pillan las balas Y la nieve a porosos Tiene buena pinta, eh De hecho Me voy a pillar las balas Ahora Que me pilla de camino Tesoro Osos ¿Qué te ha pasado? Tío ¿Qué te ha pasado, tío? Te caen bien los osos Ya vendimos Lo de hacer daño A los animales, ¿verdad? Con Con cualquier arma Porque estaría muy bien Utilizar esa mejora Ahora en el rifle Bueno, ya llevo muchas balas Ya no va a llevar más Juntalo aquí 4.000 es el máximo stack ¿Me cuentas? 4.000 son 1.040 La verdad es que es Es muy poco dinero Es muy poco dinero No merece la pena, eh Ya lo he dicho un montón de veces Te lo sé Pero Es que no Es que no Uy Tengo un montón de clay Que no has colocado Ahí está Vamos a dejar aquí el resto Ya vamos teniendo cositas para vender No es mucho dinero Pero ya van siendo cositas ¿Esto qué pasa? ¿No tiene wifi? Sí Vale Ok Bueno, no sé qué me había dejado aquí Nada En principio nada El cuero Voy a echar un ojo A ver si por lo que fuera Me puedo hacer algo más de munición De esta, por ejemplo Son bastantes balas Ay, no he mirado la La modificación Gente, a ver si la tengo No Espérate Menos mal que por lo menos No lo he hecho Lejísimos de casa Nada, la he vendido Estaba claro La he vendido Se le habré puesto algún rifle Y ya está Bueno Mira a ver si te puedes hacer ese mod ¿Cómo se llama? Caza No No, pero ha sido buena, eh Ha sido buena Pero nada, ¿qué va? Noventa y pico Voy a probar a vender Voy a probar a reparar Y a vender todo lo que tengo A ver si Suena la flauta Bueno Lo coges todo Y dejas más o menos Lo que no quiero Que puede tardar la mitad Vale Vamos a pillar las movidas De... Bueno, a reparar Quizás lo tengo todo encima, ¿no? Entonces Reparar Y reparar es la A, ¿no? Estos son tubos No vale nada Pero bueno Lo reparamos igual Necesito hierro Normal Y seguramente telas A ver Esto es hierro Del que no está hecho Para nada Materiales Ese hierro a lo mejor No lo tengo, eh No Ese hierro no lo tengo, tío Es normal Lo he gastado todo el rato Ya que no merece la pena Me lo ahorro Ya tengo hierro Y a ver Estábamos reparando ¿A qué altura? Aquí, ¿no? Tengo 6.000 de hierro para reparar Esto también habría que repararlo un poco Ahí estaría Esto todo Todo son cintas Tengo dos motores para vender aquí Esto también habría que repararlo un poco Para venderlo Tarda bastante más en repararse las herramientas, eh Es normal Luego, este no lo puedo reparar Porque necesito un repair kit importante Este nada Vale Luego de mods De mods no voy a vender ninguno Aquí Creo que tampoco voy a vender nada De lo que tengo por aquí Todo lo quiero Luego de materiales Tampoco voy a vender nada Me faltaría por coger los Eh, ¿cómo se dice? Los, los, los afeites Digamos, 82 afeites por aquí Y 102 por aquí O sea, 184 afeites Es bastante afeite, la verdad No hemos dejado nada para vender No, no Vale, ok ¿Ya está todo? Sí Vamos a ver Eh, había que modificar algo Vamos a ver ¿La lanza de qué era? ¿Era cero o de qué coño era? ¿Dónde está la lanza aquí? Hierro 91 vale, no vale nada Esto tampoco Modificar Colocar Modificar Colocar Mmm Modificar ¿Esto no se le puede poner? Why not Causar daño de ensangrado Ah, claro Pues solo para madera Claro Sillones Ay, los sillones Cierto Cierto Los sillones Que están aquí para vender Gracias, tío Y bueno, y esto, ¿no? Vale Creo que lo tengo todo El problema es porque me dura un minuto la tarta No me dura más O sea, en lo que En lo que lo use ya estaría Bueno, pues en principio Lo tenemos todo para vender Vale, aquí tenemos el otro Prácticamente nuevo Evidentemente No tiene precio de venta Tampoco lo iba a vender Pero bueno Esto vale 500 pavos Pero me gusta tenerlo Y los tintes no valen nada ¿No? No tienen precio de venta Ni nada de eso Vale, las balas no las voy a gastar Porque en principio A pesar de que valen bastante pasta Y no lo voy a usar nunca Pero Bueno, cuidado, eh Si me quedo al límite Esto lo vendo Porque torretas de escopeta No me voy a hacer teniendo a los vendedores Tenerlo claro Vale Pues Ya está Vamos a Vamos a ver cuánta pasta sacamos con esto Vamos a ver ¡Ay! Me he quedado por reparar esto Reparar Reparar Vale Una tarta Usar La magnum No tiene ningún sentido Pero me hace ilusión Llevarla en la mano Y ahora Inventario Vamos a vender No hay precio de venta Esto vale 400 Poco dinero Vender 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 Esto está sin reparar Pero bueno Hostia, pues había que repararlo Porque vale pasta Mil pavos 4.000 ¿Cuánto voy teniendo? No llego Esto hay que venderlo también 6.000 pavos Me dice que vale Perdón ¿No eran 10.000? ¿No valía esto 10.000? Juraría que eran 10.000, eh Pero bueno 1.100 No tengo suficiente Esto habrá que repararlo A ver, reparar Inventario Vender Esto lo tiras Y esto lo vendes Vale Tenemos 116.000 pavos No se gana tanto vendiendo, eh No se gana tanto, macho Materiales Todos los materiales fuera Una hoguera que me he fabricado Gratis Ahí estaría Y bueno Pues vamos a dejar aquí todo el dinerito Menos este Y bueno Estamos cerca Pero nos quedan 20.000 pavos todavía De 50.000 Hemos pegado una buena trochada No está nada mal Bueno Vamos a por el tesoro Como os digo A ver si este tiene algo Y también a por los osos Vale Osos amorosos Como 30 osos Te haces Te haces los 20k Hostia Son muchos osos 30 osos, eh Son Yo diría que todas las balas Que tengo en el inventario Más la suerte Más toda la suerte del mundo De encontrar Tantos osos Pero bueno Yo lo que sí querría Es tener suerte Con el tesoro Que tenemos ahí enfrente Si tengo suerte Con ese tesoro Y nos toca bastante dinero Ya habríamos triunfado Como se nota Que en la horda Tío No La experiencia que dan Mira un oso La experiencia que dan No está pensada Para que Para el personaje A ver si consigo Sacarlo de ahí Vale Nada Es que le voy a dar al coche Todo el rato Tío Ahí está Yo me voy a llevar Una torta casi siempre Pero la idea Es que No gastemos nada En En darle más balas De las que de verdad merece Porque si no Nos vamos a quedar Sin oso Muy pronto Vamos a curarnos Con un botiquín Ponemos un par de aguas Debería haberme cogido Las aguas de casa Se me ha olvidado Repara ese puente Repara ese puente Me da pereza Tío Lo haría Pero me da pereza Tengo que traerme los materiales Y uff Creo que no Al menos no todavía Cuando vea que están muy muy reventados Ya sí Hostias Cambias el puto arma Por favor Gracias Parece un gato Tío Este lobo Parece un gato Bueno No dan evidentemente Testosterona Hubiera estado muy bien Pero No tendría mucho sentido Aunque bueno En realidad En realidad sí Al final A ver A abrir A ver si suerte Lo encontramos prontito No lo parece Uy mira Por aquí anda Pues nada Pues nada tío No ha habido suerte Que mala suerte Hombre Ha habido muchos tesoros buenos Pero Que mala suerte Tío La verdad Cuando le están Pierden la cabeza Por ti Vamos al bioma Vamos al bioma de la nieve Gente A ver si encontramos Bastantes osos por ahí Y nos llevamos su testosterona A tope Ya ha habido uno Por aquí No me lo esperaba Pero hemos resulto bien con él A la caza de osos ¿Eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Mira Mira Un osito ya Perfecto Un cargador poroso Prácticamente Con muchas balas A ver Un café Vale Siempre me da cinco tío Está muy bien Vamos a pillar bastantes A ver Evidentemente Treinta osos No voy a cazar Me voy a cazar Unos diez Y ya voy Que alucino De osos Pero Creo que ya con diez Que son cincuenta Es bastante pasta No Hoy a lo mejor No lo volvemos a conseguir Lo que es el helicóptero Porque hoy me tengo que ir Antes Me tengo que ir A las A las ocho A lo mejor después vuelvo Pero de momento A las ocho Tengo que cortar Que te hay que sacar al perro ¿Cómo subir ¿Cómo subir La clase de soldado En este mod? Utilizando las armas Del soldado Tío Tiene los rifles Como la K47 Para subir El soldado Tienes que hacerlo Siempre Con el arma Que tenga Más nivel Una escopetilla De puta madre Esa luz ¿No? Muy bien Entre la carne Y el cuero Y la testosterona Sale un oso Por setecientos pavos Es que está bueno El oso Está bueno Pero bueno No salen muchos Aparentemente Voy quizá más despacio Tío A ver si Es que no les doy tiempo Yo a spawnear Damian ¿Cuánto cuestas? Tres mil pavos Tiene una K47 Me lo llevo Venga Vente para acá Ven Eh Enséñame tu inventario Cambiar mi nombre No me gusta el nombre Que llevas Vámonos Damian Que me ayuda A matar a esos Tío Tres mil pavos Se nos hemos gastado En este fulano Estamos ahorrando Pero esto nos va a Venir muy bien Además Damian Va a ser para siempre Ya No Ah mira Mira un osito Ahí De puta madre Va Ya caliente ¿Dará lo mismo Que el otro Hostias Joder Con las colisiones Mágicas Vale Nivel 49 Momentos 2 3 Claro Es que era más pequeño Eso se nota Tío Bueno Bueno Me retiro Bueno Santiago Que vaya muy bien Buena onda Buen directo Muchas gracias Tío Muchas gracias Estoy un soldado Nivel 1 Y me han dado Un hacha de bombero Pues a tope Con el hacha de bombero Tío Hacha de bombero Y a subir nivel Claro De todos modos En la clase de soldado Te pone Te pone el arma Que utiliza Y si ves que el inglés No es lo tuyo Google Translator Le haces una foto Ahí con el Google Lens Y te lo traduce de una Hostias No lo he entendido muy bien Pero algo ha pasado Yo creo que coincidió El tiro del fulano Con la caída Del coche extraña Y todo Todo apetado Quiero un oso ¿Dónde hay un oso? Hostia Eh Ese está disparando Con un silenciador Ya, ¿verdad? Tengo curiosidad Mira, mira Este va con una pistola Con silenciador Curioso, tío Joder ¿Qué ha pasado ahí? Se ha ido Se ha ido Para arriba La mira, tío A ver Osos Osos Es que he visto Que si me bajo Como que salen Más entidades, tío De repente ha aparecido Un montón de gente Ninguno es un animal Que busquemos Pero Son más Mira Mira Por aquí Debería haber Un montón De osos Esta es la zona Donde Bueno, siempre Me han acosado Los animales Aquí sí Podríamos sacar Un montón De De testosterona Y de tal Vale No había Mucho animal Por aquí Ah, es que aquí no era No pasa nada Pues sigue siendo El mismo bioma Debería de haber Spawn Pero bueno Es normal Siempre que lo buscas Ya lo sabéis No aparece Pero bueno Poco a poco Si no Habría 14 osos Seguramente Esperándonos A ver Lo he oído O lo he alucinado Probablemente lo he alucinado No, no, no Para nada Para nada Estaba aquí, tío Lo he oído, tío Aquí estaba Ahí hay otro De puta madre Bueno Tú vas a convertirte En mi mejor amiga Ahora mismo Eso es Tenemos dos osos A disposición Muerto Voy a pillar A pillarlo En lo que viene El otro osso Y lo matan Gasto Ahorro balas Vale Verde Cinco Perfect ¿Cuántos llevamos, gente? 22 Bueno, no está mal No está mal Hemos pillado dos osos De mega suerte ¿Un giroscopo en la colina? Sí, tío Hay un montón de giroscopos Por el mundo Tiraos No sé si los puede reparar Creo que no Pero hay un montón Un montón de ellos ¿Un puma? ¡Ese! ¿Cómo ha molado eso? ¡Ja, ja! Ha estado todo guapo, tío No No Estoy así Oteando un poquito Pero me parece que por aquí No va a haber suerte Vamos a echar un ojo En esta zona A ver si por lo que fuera Aparece algo un oso En medio del bonte, tío Es que es donde deberían estar Mira, un helicóptero No un giroscopo Un helicóptero No creo que tenga nada interesante, ¿no? Supongo El otro vez que lo miramos No... Una puta sopa y tal Ya ves Mira, un oso Buah, ese tío lo tiene jodido Entre el oso y el zombie Lo tiene jodido Este... Casi me da todo Pero bueno Al final ha sido complicado Vamos a poner el cuchillo aquí mejor Por cierto No tengo ninguna modificación En el cuchillo Ahora que lo pienso Debería poner alguna, ¿no? Supongo, ¿no? Si creo que sea mejor No sé si va a ser rentable o no Porque el daño del bloque Pues no sé si va a hacer Que pille más o menos Pero... Hombre, no estaría nada mal Mejorarlo Ositos Ositos ¿Cuánto llevo ya de tal? A ver Tres mil y pico pavos No está mal, ¿eh? No está nada mal Habría que mirar lo de la carne también, ¿eh? Porque la carne... ¡Oh! Dos helicópteros en uno Estos han hecho un choc a los cinco Y aquí han terminado Voy a lutearlos Si acaso tienen algo guay Hombre, una lata me ha dado antes, ¿no? Ya sabemos que... Sí, hostias Hostias Pero, perdona ¡Ah, míralo! ¿Le estoy dando a mi colega o cómo va? No Vale Una K-47, ¿eh? Eso es pastita Bueno, no mucha La verdad que no mucha Vamos a tomaros una movida de estas Que yo pensé que también me protegía Pero no, ¿eh? Pues no da mucho, la verdad Creo que scrapearlo también da solo hierro, ¿eh? En plan... Está muy roto como para que... Bueno, mira una modificación guapa ahí ¡Ah! Se convierte en un coche Vale Es muy raro eso ¿Inteligencia nivel 8? Hostia, subimos, ¿eh? Bueno, ahora ya... Yo creo que de aquí nos vamos a ir, gente Porque así hay niebla y tal Ya nos vamos a ver una torta Y... Y prefiero... Prefiero no estar por aquí dando vueltas Me voy para casa Y ya está De todos modos Voy a aprovechar el hierro que tengo Para hacerme un montón de latas Porque he visto que lo que más Me puede llegar a dar Dinero junto con lo de los osos Es básicamente el aceite Tarda bastante en hacerse Pero con tres mesas de química Podemos hacer mucho aceite muy rápido Y... Y vale pasta Vale pasta Solo es esquisto Se puede pillar relativamente fácil Y... Bueno, esquisto y latas, ¿no? Que es hierro normal O sea que... Es relativamente barato Menos por el tiempo que se tarda Que con varias mesas de química Pues, como os digo Está solucionado Pero bueno Nosotros de momento Vámonos para casa ¡Hostia que me reviento! Que además yo voy a ir cortando Allí en 10 minutillos Vale Si hubiera sido un oso Me hubiera parado Pero para el perrillo A lo mejor El perrillo se libra Vale Tengo... ¡Hostias! Ah, que eres tú Que susto Pensé que había un zombie ahí debajo O sea, detrás Perdón, aquí detrás Pero no, no, no Era el arma del pavo este Bueno, hay una cosa Que no he mirado Vamos a soltar así todo rápidamente Correcto Aquí El material es Que es que creo que tengo Eso, es bastante, bastante Platita, gente Entonces, esto Esto es dinero Luego tengo también algo de oro Que creo que me voy a quedar También con el oro aquí Esto no lo voy a gastar Y algo de polvorilla Que polvorilla la vamos a convertir Una vez más en munición Vamos a buscar aquí en el 62 Munición para hacer Correcto Y de la otra no puedo hacer una ¿Por qué? Porque me faltan puntas de bala Vale, y cartucho está Hostia Ah, que estás subiendo la papelera Digo, que grande es el pavo este Increíble Venga, soltamos A ver Quita esto Por favor Soltamos todo Ahí, ahí 13.000 pavetes que llevo encima Correcto Esto lo vas a tirar al suelo Lo de los motores Lo dejo aquí colocado Ordena un poco todo esto 250 y 37 Vale ¿Y de carne ¿Cómo vamos de carne? De carne 900 Claro, yo la carne no me la Bueno, sí ¿Qué cojones? ¿Por qué no me voy a quedar a gastar? Si tengo un montón de comida O sea, si quisiera más Podría ir a por ella sin problema ninguno Tengo un montón de comida O sea, no, para nada necesito yo la carne Y 900 son 4.000 pavazos Me diréis Vale El colega ha contratado para que vigile a Jen No, hombre, a Jen no hay que vigilarla Jen se cuida sola Lata vacía 1.200 latas a lo mejor es mucho Pero 200 200 aquí 200 en el otro lado No me parece tanto Ahí está Hay mucho hierro Pero también va a tardar bastante en hacerse Joder, qué putada No tiene combustible Esto Sí, porque esto es gratis ¡Corre, corre! Que ya llegas ¡Qué mongolo, tío! A ver Ponte esto aquí Y activalo Y esto ya estaría, ¿no? Vale ¿Cuánto dices que dura? 200 Y vale, perfecto Se vayan haciendo los 63 de tal Bueno, realmente, mira Ya que vas a hacer el aceite Te vas a hacer 63 No vas a hacerte aquí 30, por ejemplo Vale Y aquí te vas a hacer de aceite lo que queda Los 33 Ok Y de latillas, pues bueno Se habrán hecho una o dos en cada uno Como mucho, ¿no? 16 latas tiene este ya Y este 14 Venga, pues a funcionar ahora mismo A ver Aceite Dame ahí 31 también Pues 15 para ti Y lo que queda 16 Perfecto Pegamentos no voy a hacer Ya, pegamentos no creo que sea necesario 17 minutos y tal Bueno, pues aquí que se vaya haciendo Los pegamentos creo que se van a quedar aquí sin hacerse No, los quiero No quiero tantas cintas Ni quiero tanto pegamento Soltar todo Vale Vale, ahí está 128 cintas Tampoco No da tanto a las cintas Yo pensé que daban más pasta No lo dan Lo da el aceite El aceite sí da dinero Y luego esto Vamos a pillar 3 Que son 1000 pavos No, que es 3 Tampoco Tampoco tengo prisa Vale Dame esto Esto Son pocas cosas La verdad Pero esto es un rifle de palanca No es una escopeta Por lo que le podía poner la modificación Me gusta eso Me suena muy bien Vale Esto lo reparas Esto no voy a poder Porque necesito que hierro normal Where are you? Voy a ir despacito Que seguro que está por aquí Lo que pasa es que no lo veo Aquí está Reparar Fuera Era Firearm, ¿no? Firearm, Reaper Kit AT20 Fabricar Vale Esto está aquí Vamos a modificarlo Bueno, espera A ver 195 Y luego esto que vale 173 Me da la pena Pero solo merece la pena Cuando está reparada el arma Si no, no merece la pena Hay que tenerlo en cuenta Estoy buscando modificaciones Para el cuchillo Así de momento, ¿no? A ver Modificar Ah, esta no la puedo poner ¿Por qué? Porque he puesto la otra Una hoja dentada 10% de probabilidad De causar herido o sangrado No me interesa Me interesa esto Que esto le da durabilidad Los bloques ¿Cómo? Aumenta el daño de bloques Un 10% Perfecto Reduce la desgracia Un 15% Eso sí me interesa Esto fuera Modrat se lo he puesto Puedo intentar ponerle Algo de esto Incluso de esto Modificar Ahí estaría Vale Pues ya tenemos Un cuchillo Bastante mejorado No sé si dará más De los osos o no Eso ya lo iremos viendo Vengo a YouTube Y estás pobre Y ahora te veo millonario Es atacollo Sí tío La verdad es que YouTube Llevo la serie Como saco una hora De capítulo cada día Y aquí me vicio como 4 Joder Es que no me da tiempo A sacar todo En una semana Podría hacer capítulos De dos horas Pero me parece muy loco ya Que bueno Luego la gente encima Se los ve Es que nos gusta mucho El juego Pero aquí estoy Estoy millonario Pero me voy a quedar Pobre enseguida Porque estoy Estoy a por esto Estoy a por esto Tío 138.000 pavos 138.000 pavos Vuelvo a hacer la cuenta 113.000 Me quedan 20.000 Anda Y ¿Dónde he puesto Los esteroides? Deberían de estar Aquí vale 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 Se me ha ido la olla Creo que esto Que siempre me molesta No tú no Esto Siempre me molesta aquí Lo voy a cambiar de sitio Tío Voy a buscarle Otro hogar Como por ejemplo este Que es una cosa Que no utilizo nunca Y que Pues está mucho mejor Ahí sin molestar a nadie Yo los veo Todos completitos Ese tocó yo Muchas gracias Tío Vale Eh bueno Hay que buscar Ingredientes Para reparar de todo Vamos a pillar esto Vamos a pillar el acero No lo necesito realmente Hierro normal Where are you Bueno Hierro normal No sé dónde lo he puesto No debería haberme gastado Todo el hierro normal Pero ahí está aquí 4.000 de hierro normal Las telas que No sé si No De telas no tengo nada Esto no sé qué necesita Pero bueno A ver Fuera Esto necesita Los firearms Ah y los tubos Tío Tubitos aquí Y los tubos Vale Bueno está todo reparado Vale Perfecto Cuánto vale una K 260 Es una diferencia He reparado Es una diferencia Bastante importante Bueno Esa plata La plata la he vuelto a dejar Otra vez aquí Porque le doy a colocar Automáticamente Y entonces La Pues no la No la saco La dejo donde tenía que estar Vamos a dejar la plata Aquí dentro Directamente Yo creo que voy a vender Todo ya tío Sin Sin el 5% Ni hostias Lo vendo todo ya Y Pa'lante A ver que me dan Un 5% de todo esto Cuánto sería Sería muy poco Tengo Cuánto tengo Del 5% Tengo 5 todavía Creo que ya te llega Lo voy a mirar tío Es que me quedan 2 minutos Para irme Y quiero saber Si lo consigo No antes de irme 9 Y 10 Con la tarta Compras ya el Eli Lo vamos a ver Ahora mismo Bueno Ponte esto No vale para nada Pero Ya os digo Que me hace ilusión Vamos 12.000 pavos He pillado No llego No llego 126.000 Todavía me quedan 10.000 pavos Me quedan todavía Es muchísimo dinero Lo que vale el helicóptero Esto vale 500 en total No, pero esto no lo cojas Lo ponlo aquí Mira 138 No me da 120 Me quedan 10.000 pavos Con el efecto Con el efecto de la tarta Ya lo compras Y que eran 130 Sin tarta El otro eran 133 Tío Pero No sé por qué Ahora no No me afecta Tanto como antes Ahora vale más Es que no sé muy bien Por qué No, de aquí no voy a vender nada Esto vale Es que no voy a vender nada Aquí Todos estos cofres No valen Casi nada Aunque no los voy a usar Hostia, mira Dos Esto lo puedo pillar En cualquier lado Realmente 78 40 Dos pavos 39 13 Los coches no valen nada Las mesas tampoco Los paneles Bueno, los paneles reparados Sí que valen pasta No valen 500 y tal Y puedo repararlos cuando quiera Vamos a vendernos el panel 27 No voy a llegar No voy a llegar ni de coña Ya lo he intentado Y ya sé que no puedo No pasa nada Uy Ya está Bueno, pues hasta aquí Gente Lo hemos intentado El pavo es grande Lo hemos intentado Nos quedan 10.000 pavos El próximo día Lo sacaremos el helicóptero seguro O sea, ya será el viernes que viene Pero hoy Tenemos que dejarlo por aquí Bueno gente Nos despedimos Si habéis llegado hasta aquí Os agradezco un montón Que me dejéis un like Suscribiros Compartirlo Y nos vemos en el siguiente Un abracito Chao